Este lunes fue colocada la primera piedra de lo que será la nueva sede regional del Poder Judicial del Estado. Ahí precisamente albergará a los juzgados penales y civiles de Veracruz. Los trabajos de construcción iniciaron hace 20 días aproximadamente. El nuevo edificio que albergará a los juzgados penales y civiles en la región de Veracruz se levanta en un terreno de 1.400 metros cuadrados ubicado en la calle Santos Pérez Abascal entre Jiménez Sur y Cuauhtémoc de la colonia Pascual Hortín Rubio al sur de la ciudad de Veracruz. Ahí se va a construir esos juzgados que efectivamente es de mucha importancia para la ciudadanía porque al fin contaremos con instalaciones dignas y de calidad. Y es que las instalaciones donde actualmente se encuentran los juzgados son obsoletos tanto por su infraestructura como por el espacio que ocupan. Efectivamente hay un inmueble que se encuentra arrendado pero ya es más de 50 años y es un inmueble que efectivamente corre alto riesgo de acuerdo a lo que determinó el dictamen pericial de la Secretaría de Protección Civil en el Estado. El Foro de Licenciados en Derecho de Veracruz, Boca del Río y Medellín exhortó a los diputados de la nueva legislatura estatal a aprobar el presupuesto de 1.200 millones de pesos que ha solicitado para ejercer este año el Poder Judicial del Estado. Con imágenes de Jesús Pacheco Cabrera, Hugo Gallardo, San Gabriel, Noticias Televisa.